Me duele a ser sin de la huelga No quiero mirar esa ropa No, eso sí, mira Hay que entregar el viento El viento no tiene más allá Me duele un poco de la venta Me duele a ser sin de la huelga Me duele a ser sin de la huelga Me duele un poquito Yo creo que no te es solamente Te ayudaré Por lo menos Te las todas han decidido Me duele un traverse El señor La velocidad que se tiene Estaba más a la ciudad de Colombia Estaba aquí casi a la hora de llegar Estaba aquí a la hora de llegar Estamos hablando de alivio Y en el tiempo La duración de la ciudad hay que bajar De una vez que la ciudad Por eso se bajó la ponte No es un lugar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video